Me he apañado, vamos. Pues sí. ¡Hostias! Que me has pulsado de una manera que nunca me había hecho antes. Madre mía. Adiós. Adiós. ¿Cómo lo harás amigos de Youtube? ¿Cómo lo harás? ¿Todo malo no me parece el rey? ¿Para a los dos? ¿Para a los dos? ¿Para a los dos? ¿Ya usara la llave para abrir la huilas? ¿Aquí se encuentra en el caballo? ¿Cómo se tiene que riegar? ¿Si escucha que usted llega, ¿me quiere banco? ¿No está bien? ¿Me van a seguir ayudando? ¿Se hay que riegar con el caballo? Vale si, y si no tengo la llave que hostia hago? Lo explica o ni de coña? Si, llevando la llave, pero si no la puedo coger que hago? A ver los comentarios... No me jodas, tengo que volver a entrar, bueno venga... Dice que salgo y puedo volver a entrar, bueno pues nada, salgo y vuelvo a entrar... Vamos señor, estate conmigo señor... Dios, ahí la he guiado... Tia como me vuelvo, se me acerca el cabrón... Salir de la mamorra, venga... No, estoy cagandola... Es que voy primero en la tercera vuelta... Tengo que ganar esta batalla... Vamos... Tengo que ganar el cojones claro... Si esta muy bien, si la llevara... No, nada, vuelvo a entrar... Si no pasa nada... Oh... Dios... He tardado, eh... Lo he conseguido... Ostias... Menos mal... Voy a hacer un clip de esto... Todo lo que...